La Televisión 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 No sé qué creo Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Y bajando, bajando Olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando Y si está la mano Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura, cintura Mi cintura, cintura, cintura Mi cintura, cintura, cintura Mi cintura, 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 cintura